Espontáneo, natural, carismático, como un desparpajo inigualable y una explosión de energía que desborda por sus grandes ojos cafés, así es Juan Bautista Escalona, el niño de 12 años que interpreta a Diomedes Díaz en su niñez. Qué alegría de verdad, me da mucha alegría saber de dónde he llegado y muy grande lo que he aprendido. Nunca se queda callado, siempre tiene algo que decir, una respuesta precisa cargada de sinceridad y claridad a cada pregunta. Un abrazo para un compañero y una sonrisa a quien le pide una foto. Porque es normal que una persona hace una foto conmigo, pero a veces, no sé, a veces también cansa porque el espacio, porque a veces, no sé, tú estás como cansadito, vienes de una parte, y entonces una foto, entonces uno tiene que compartir a la gente. Y yo soy esa persona que siempre trato de guardar la humildad. Solo dos capítulos lleva la novela y su nombre ya retumba en cada rincón de Colombia. Son muchos los que aplauden su talento. Siete capítulos grabó al inicio y ocho al final, tiempo en que hubo cosas que aprender y escenas no tan fáciles. Y todo lo que es texto yo me lo sabía y los versos me lo sabía. Lo malo es que para melodía y yo versear nunca fui, bueno, para versear en la capela yo solo tal vez. Entonces lo más difícil creo que fue al principio que yo tenía miedo porque yo, che, cómo voy a llorar yo si no sé llorar. Yo cómo voy a llorar sin sentimiento. Pues el señor Ney Luna me enseñó y lo que quedó como difícil que nunca superé fue los versos. Sin tapujos y sin indicios de querer mentir, asegura que no se había detenido a pensar en Diomedes Díaz. Para él, el cacique era un personaje normal, hasta que le tocó conocer su vida. Yo nunca fui así, de que yo era el que más admiraba a Diomedes, nunca. Pero yo que me di cuenta de verdad de cómo fue la vida de Diomedes, de verdad de unos resumen, porque él fue el que contó la vida. Me imagino que fue muy duro para él y me he convertido en un admirador de Diomedes. A los seis años inició en el canto en la Academia del Maestro Andrés El Turco Gil. Ha recorrido el mundo de su mano llevando la música vallenata. Su éxito ya es arrollador y espera seguir conquistando corazones con su innegable talento. En esta fiesta linda, yo soy un niño muy pequeño. Mi nombre es Juan Bautista y mi alegría vengo ofreciendo. ¿Y cuánto vale para ver si tengo? No vale nada, no vale nada. Solo escúchame y te alegrará. No vale nada, no vale nada. Porque Juan Bautista alegra tu alma. No vale nada, no vale nada. Con Juan Bautista te alegrará.